Los pacientes que tienen dolor se exacerba más el dolor y siguen empeorando y al final se hacen asiduos al tratamiento de fisioterapia, pero necesitan que los tratemos con NESA. Me llamo Katia Bumbeí, tengo una clínica en Pontevedra. Trabajamos con fisioterapia general, del suelo pélvico, un poquito todo. Llevamos casi cuatro años con la tecnología NESA y hemos tenido pacientes de diferentes síndoles, con problemas de sueño, con dolores que venían derivados de fironialgia o de otro tipo de patologías. La última paciente con ese y todo que estamos teniendo es de una neuralgia después de un herpes toster y está funcionando muy bien, estamos muy contentos. La importancia del sistema nervioso y el sueño en los pacientes me parece tanto a nivel preventivo como de tratamiento o sobre todo asociado a patologías como una tendinitis que no da secado adelante y que al final resulta que le indagas un poquito más y que no está durmiendo bien y esa tendinitis se repite y no mejora o cualquier tipo de ansiedad que viene relacionada con sueño, estrés. Bueno, cuantos pacientes que tienen dolor se exacerba más el dolor y siguen empeorando y al final se hacen asidos al tratamiento de fisioterapia, pero sí, necesitan que los tratemos con NESA. Yo pensaba que dormía bien, pero bueno, ahora hablando con los profesores, pues veo ahí que hay ciertas cosas que se pueden mejorar, como mis somnolencias diarias, que no sabía que eran debidas, pero que puedo ahí ir indagando gracias a cosas de los profesores y de algún compañero. Mi mayor sueño es poder ayudar cada vez a más cantidad de pacientes, seguir haciendo lo que me gusta, que es eso, la satisfacción de mi día a día es que mis pacientes se recuperen.